Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de gran interés para los seguidores y la prensa. Recientemente, los rumores de una posible reconciliación entre los dos actores ha dejado a todos hablando, especialmente después de que se viera a Khan compartiendo momentos tranquilos en sus redes, reflejando una vida mucho más sosegada. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el regreso de Demet a su vida pudo haber sido la chispa que lo motivó a retomar un estilo de vida más sencillo y centrado. Khan Yaman ha experimentado años de gran agitación en su carrera y en su vida personal. Desde que saltó a la fama, se ha visto rodeado de una vorágine de trabajo, proyectos internacionales y una exposición mediática constante. Este ritmo de vida intenso parecía haber cambiado su enfoque de la vida, y sus propias palabras confirmaron en su momento que sentía nostalgia por una época en la que sus días eran menos caóticos. Según fuentes cercanas, el actor comenzó a buscar maneras de reconectarse con sus raíces y regresar a una mentalidad de vida más estable y plena. Las especulaciones de que Demet Ozdemir pudo haber influido en esta transformación no parecen del todo descabelladas. Khan y Demet, quienes protagonizaron una de las series más queridas por el público, compartieron una química indudable que también dio pie a una relación romántica fuera de la pantalla. Aunque su historia tuvo un final, la conexión entre ambos no se desvaneció del todo. Tanto amigos como seguidores afirman que Demet siempre fue una persona que valoraba la simplicidad y los momentos de paz, y su influencia podría haber sido clave para que Khan reconsiderara su estilo de vida. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que estén juntos de nuevo, los indicios de un acercamiento entre ambos parecen inconfundibles. En los últimos meses, Khan ha compartido en redes sociales imágenes de lugares que anteriormente solía visitar con Demet. Además, sus mensajes sobre la importancia de vivir en el presente y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida han resonado con un público que ha notado una actitud más calmada y profunda en el actor. Demet Ozdemir, por su parte, ha tenido un crecimiento profesional notable y ha alcanzado metas personales en un ambiente de menor exposición que el de Khan. Su vida parece haber encontrado un equilibrio perfecto entre su trabajo y su vida privada, algo que muchos piensan que es resultado de sus principios. Según amigos cercanos a la actriz, su enfoque positivo hacia la vida y el amor propio han sido esenciales para que siempre mantenga los pies en la tierra, independientemente de los éxitos o las caídas en su carrera. Una fuente cercana a la pareja comentó recientemente que Khan habría retomado contacto con Demet durante un viaje en el que ambos coincidieron, reavivando así su vínculo. Desde entonces, los dos han sido vistos en algunos lugares comunes en Turquía, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos. Al parecer, Khan ha dejado claro que, en esta etapa de su vida, desea proteger su privacidad y alejarse de los escándalos que suelen rodear a las figuras del espectáculo. El cambio en la actitud de Khan Yaman también ha sido evidente en sus apariciones públicas. Si bien anteriormente solía ser el centro de atención en eventos y galas, ahora prefiere mantener un perfil más bajo, concentrándose en su desarrollo como actor y en proyectos que realmente le apasionan. Este nuevo enfoque ha sido elogiado por sus seguidores, quienes han notado un cambio significativo en su comportamiento y actitud. La influencia de Demet, según algunos, se hace evidente en esta transformación. Para Demet, los últimos meses han sido una etapa de importantes decisiones, incluyendo su interés en roles más complejos y desafiantes que le permitan explorar su talento. Al mismo tiempo, su reencuentro con Khan parece haber traído paz y alegría a su vida. Si bien ambos aún son discretos sobre su relación, sus seguidores no pueden evitar notar la felicidad en sus rostros cuando hablan sobre temas personales, y se ha especulado que este estado de armonía proviene de su tiempo compartido. El posible regreso de Khan Yaman y Demet Ozdemir como pareja no solo es motivo de emoción para sus fans, sino que también ha generado discusiones sobre cómo ambos actores han evolucionado desde su primer romance. En su momento, la relación de Khan y Demet estuvo marcada por la intensidad de sus agendas y la constante atención mediática, lo que sin duda fue un desafío para la estabilidad de su vínculo. Sin embargo, hoy en día, ambos parecen haber alcanzado una madurez personal y profesional que podría ser clave para una relación más sólida y equilibrada. La vida de Khan parece haber cambiado de manera radical en comparación con los años anteriores. Atrás quedaron los tiempos en que buscaba expandir su carrera a cualquier costo. Hoy, el actor se ha mostrado más interesado en disfrutar de la vida simple y en pasar tiempo con su familia y amigos. Esto ha hecho que muchas personas piensen que está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida. Incluso se le ha visto en lugares menos glamorosos y rodeado de un círculo íntimo de amigos, en lugar de la multitud de colegas de la industria que solía frecuentar. En cuanto a Demet, ha estado compartiendo reflexiones en redes sociales sobre el valor de vivir en el presente y de mantener el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Aunque no menciona directamente su relación con Khan, estas publicaciones han sido interpretadas como señales de un cambio positivo en su vida, que podría estar relacionado con este renacimiento de su vínculo con Khan. Los seguidores de la pareja creen que esta conexión renovada entre ambos ha sido posible precisamente porque ambos han aprendido a priorizar su bienestar y tranquilidad. Amigos cercanos a Khan Yaman han afirmado que el actor tiene una nueva perspectiva sobre el amor y la relación que desea construir. En lugar de buscar una relación idealizada por la fama o el éxito, ahora parece más interesado en una relación auténtica, donde la confianza y el apoyo mutuo sean el centro. Si bien Khan siempre ha sido una persona apasionada y expresiva, esta nueva etapa parece reflejar un lado más introspectivo y reflexivo del actor, que muchos atribuyen a la cercanía que ha recuperado con Demet. Además, los medios han resaltado el valor de esta relación no sólo en términos románticos, sino también como una lección de cómo las personas pueden reencontrarse y redescubrirse. Khan y Demet, después de años de crecimiento personal y profesional, parecen haber alcanzado un punto de equilibrio donde ambos se apoyan y comprenden mejor que antes, un tipo de conexión que podría ser la base para una relación duradera y significativa. Finalmente, queda claro que Khan Yaman y Demet de Mir están en un camino de crecimiento personal que podría estar acercándolos cada vez más. A medida que continúan avanzando en sus respectivas carreras, parece que la vida ha vuelto a unirlos de una manera inesperada, pero profundamente significativa. Esta vez, ambos están en un punto de sus vidas en el que pueden disfrutar de una relación más auténtica y menos afectada por las demandas de la fama, algo que ellos mismos han buscado por años. La historia de Khan y Demet es un testimonio de cómo, en ocasiones, las personas necesitan tiempo y espacio para crecer por separado antes de poder encontrar la felicidad juntas. En el caso de estos dos actores, la vida les ha brindado una segunda oportunidad para redescubrirse y valorar la presencia del otro. Si bien el futuro es incierto, tanto Khan como Demet parecen estar dispuestos a abrazar esta etapa con una mentalidad de paz y gratitud, haciendo que esta vez, su relación esté basada en una conexión mucho más profunda y sincera. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.